Nos encontramos en la escuela 353, donde en la tarde de hoy estuvieron realizando una clínica un poco abierta al público con todos los chicos de la localidad. Sí, la verdad muy contento por la invitación que me hicieron, bueno, con la idea de fomentar el TNMES acá en Villa Langostura. Sergio tiene todas las ganas y empuje para crecer el TNMES acá en Villa Langostura y nos invitó justamente para formar un lazo, digamos, deportivo dentro de la rama del TNMES y bueno, la idea es que Villa Langostura tenga un auge, ¿no? Con esta clínica vinieron más de 60 nenes, padres y bueno, imagínate, fue la verdad muy lindo, muy contento todo porque la verdad mucha gente. Vine con jugadores que están jugando a nivel nacional también, ellos vinieron recién de un torneo de San Juan, sacando los mejores lugares, casi tercer puesto en su 18, en Galdama su 11, bueno, en mi categoría salí segundo, así que la verdad muy contento de estar acá. La idea es eso de que sigan participando, que sigan estando, digamos, presentes, que se haga una fecha acá también del torneo nuestro para que vengamos todos a jugar acá en Villa Langostura y bueno, el apoyo de acá de deporte yo creo que es fundamental. En Bariloche hay cinco clubes muy fuertes, se están haciendo torneos toda la semana, se está viajando afuera, se están buscando nuevos valores. Bueno, la idea es que Villa Langostura también esté con nosotros y bueno, creo que entre todos podemos buscar un lindo grupo. Jorge, además en su visita han traído un robot que se utiliza para los entrenamientos. Sí, la verdad es un robot Pongo, es un robot que bueno, tiene diferentes variedades de golpe, efecto, velocidades, movimiento de cabezal, sirve para jugadores de iniciación, que se reciben a estar iniciando y bueno, jugadores de avanzada, así que la verdad muy contento. Conversábamos con Sergio que nos dijo que lo usó cinco minutos y que realmente es un aparato que exige bastante a quien lo esté usando. Sí, la verdad es una continuación de pelotas con velocidad, golpe, efecto, imagínate, le da la velocidad máxima y el brazo no te alcanza, la verdad es espectáculo. Lo importante es la unión, estando los chicos, los grandes pueden colaborar como sea, nosotros estamos a un paso, en 45, una hora estamos acá, venimos hasta acá, hacemos una inscripción, hacemos torneo, lo que sea, la idea es estar unidos. Municipalidad de Villa Langostura ¡Gracias! ¡Gracias!